Vamos a dar inicio, lo primero quiero dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan en este seminario que es organizado por la red transdisciplinaria de envejecimiento de la universidad chile y el centro de gerosciencia salud mental y metabolismo gero así que estoy muy contento hoy día de dar la bienvenida a iris espinosa que presentará la charla de hoy iris es cirujano dentista de la universidad chile tiene una especialidad en patología buco maxilofacial ella además tiene un doctorado en salud pública es académica de la facultad de odontología de la universidad chile y adicionalmente es miembro del comité de epidemiología y vigilancia de enfermedades orales cbo son sus siglas por lo tanto es muy experta en un tema que es profundamente interesante en términos del impacto que tiene sobre el envejecimiento ya que la salud oral no es solamente un proxy sobre cómo envejecemos sino que además es un determinante de cómo envejecemos por lo tanto creo que lo que lo que lo que iris tenga para contarnos el día de hoy va a ser muy revelador en términos de cómo el mantener la salud bucal en un segmento de la sociedad que es el que nos interesa el de las personas mayores es no solamente un problema de interés sino que además puede tener profundas repercusiones sobre 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 cómo cómo envejecemos por lo tanto estamos muy muy contentos de tenerte hoy iris y nada bienvenida muchas gracias cristian macarena y a todos los miembros de jero a los asistentes bueno la presentación la hemos titulado salud bucal en personas mayores un desafío multidimensional porque es importante la salud en personas mayores ustedes lo conocen muy bien y la el aumento de la esperanza de vida que ocurrió del año 50 que era 55 años en chile a los años 2015 donde ya superamos los 80 años es un impacto y un desafío tanto para la salud general y entre esto también para la salud bucal 2 millones 800 mil personas son adultos mayores en chile y el mayor porcentaje de carga enfermedad son enfermedades crónicas y esto es bien importante que las enfermedades bucales son enfermedades crónicas no transmisibles en su mayor número cosa que esto ha cambiado porque en un comienzo se pensaron que eran infecciosas pero la verdad que la mayoría son crónicas no transmisibles por su comportamiento y la forma de desarrollarse y en lo otro es su efecto acumulativo un cambio importante porque la salud bucal se está relevando además es cuando hemos tomado conciencia en la sociedad especialmente cuando las sociedades progresan es que junto a la esperanza de vida es importante tener una buena vida en esta presentación les vamos a definir salud y salud bucal el impacto de las enfermedades bucales en la salud general y algunas perspectivas de acción que hemos abordado desde la facultad de ontología de la universidad de chile ¿qué es salud? como ustedes saben la organización mundial de la salud en la convención en el año 1946 lo define como el estado completo de bienestar físico mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad y salud bucal ¿qué sería? sería la ausencia de enfermedades bucales pero me gusta esta definición de la federación dental internacional del año 2016 que dice la salud bucal es polifacética e incluye y hace relevancia la funcionalidad que hay desde la boca especialmente como incluye la capacidad de hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y transmitir una variedad de emociones a través de expresiones faciales con confianza y sin dolor, sin malestar y sin enfermedad en el complejo cráneo facial la salud bucal es entonces un elemento esencial de la salud general y de la calidad de vida de un individuo e imposible de separarse de la salud general y nosotros como cirujanos dentistas nuestra profesión se ha planteado y discute cómo por un lado ha ocurrido un problema generalizado en el mundial esencial de separar a veces la salud bucal de la salud general y a veces en las escuelas de medicina y en las áreas de carreras afines no se ha dado la suficiente importancia dejándose relegado como un rol del odontólogo cuando en esto tenemos que trabajar en conjunto ahora bien, ¿cuánta es la dimensionalidad de la enfermedad dental y bucal en el mundo? hay un estudio de carga global de condiciones de salud donde se ha publicado cuál es el rol de estas enfermedades bucales y esto es tan relevante que la caries dental tan conocida por todos se ha considerado que es la enfermedad de la mayor prevalencia en el mundial afectando a 35% en promedio ya de poblaciones la enfermedad periodontal severa está en el sexto lugar del ranking y la caries dental en niños en el lugar 10 estos autores ponen una frase que también me ha interesado remarcar estar en la lista del top 10, de los 10 primeros siempre suele ser algo a lo que aspirar y a lo que estar orgullosos sin embargo en este caso particular como profesionales de la salud bucal no tenemos nada que estar orgullosos ya que sabemos que estas enfermedades son evitables y prevenibles en gran medida entonces cómo no hemos podido todavía como sociedad enfrentar la prevención de estas enfermedades es el desafío social ahora para hablar de las enfermedades bucales quiero comentarles cómo estas afectan durante el ciclo de vida y darles algunos ejemplos de su incidencia y su prevalencia las enfermedades bucales pueden partir desde el momento del nacimiento como una enfermedad congénita como estamos demostrando ahí con un labio leporino y paladar fisurado que incluso puede detectarse prenatal esta enfermedad puede afectar a 1,4 por mil nacidos vivos dependiendo del hospital las referencias que tenemos de esta situación la caries dental en niños es el primer problema que nos alarma y el 70% de los niños de 6 años puede tener una historia de caries según algunos datos del MINSAL estas son caries ya sea como activas, detenidas o tratadas en los adultos, la última encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud dice que el 54% de los adultos tiene por lo menos un diente en su boca con caries es decir, con una caries cavitada que es como una cavidad que ven en esta pieza es decir, más de la mitad de los adultos chilenos que caminan por la calle tiene una necesidad de una atención de una caries cavitada puede ser una caries, dos caries o más pero por lo menos tienen una el 24% de los adultos siente incomodidad o dolor con los dientes o con las prótesis que usa en las personas mayores cuando pensamos en adultos mayores hay algunas enfermedades que son las que nos empiezan a dominar la atención la enfermedad periodontal que es esta enfermedad inflamatoria, crónica que afecta los tejidos que afirman el diente en el hueso o tejidos de soporte dental afectando el periodonto y luego el hueso y provocando la retracción de los tejidos gingivales la exposición de las raíces dentales y luego hasta la pérdida del diente pueden tener los adultos mayores hasta un 81% de la población un diente con una pérdida de inserción marcada las personas usan muchas prótesis debido a que han perdido dientes y debajo de las prótesis es común encontrar lesiones inflamatorias asociadas a biofilm bacteriano y candida albicans especialmente como proliferación de hongos y puede ocurrir esta mutilación total al perder todos los dientes que es el llamado dentulismo la pérdida completa de los dientes que en la encuesta del 2003 afectó a uno a uno de cada tres adultos mayores es decir un 33% esto fue algo que nos alarmó mucho cuando vimos esta cifra dijimos cómo es posible que uno de cada tres personas no tenga ningún diente en boca fue quizás uno como de los momentos de inicio en que nos alarmamos más con el trabajo de los adultos mayores les cuento esto como personal el cáncer oral como dijo Cristian yo soy patólogo oral es una patología que va aumentando en edad en los casos de incidencia y lo vamos a mostrar ahora debido a esta pérdida dentaria es muy común el usar prótesis dentales como ya les comenté el 65% usa prótesis 80% 81% tiene menos de 20 dientes en boca es importante conocer es que hay dientes que a veces se pueden perder los terceros molares los premolares por ortodoncia pero el llegar a un número de 20 dientes es el mínimo que tienes una buena calidad de vida buena selección de nutrición según varios estudios entonces por lo menos se aspira a llegar como persona mayor a tener un número de 20 dientes en boca y esto ha sido promovido por la OBS y como políticas de salud como en Japón algo importante con los dientes es recordar que hay concepciones equivocadas sobre la pérdida dentaria el imaginario el visual cuando un artista quiere representar a una persona mayor normalmente va a hacer dibujos como esto va a tomar esta fotografía en las cuales se ve un adelantamiento de la mandíbula una disminución del tercio inferior de la cara y un colapso de los labios cambios clínicos que son productos de la pérdida dentaria y esto es porque es cierto que las personas mayores tienen menos dientes pero no es cierto que los dientes se pierdan por el envejecimiento en sí mismo sino por enfermedades que se van acumulando en el tiempo y por la falta de acceso a tratamiento odontológico ¿la vejez es causa la pérdida de dientes? la falta hace algunos años un estudio que fue realizado en Nueva Zelandia se titula la epidemia del entulismo en Nueva Zelandia pero la verdad que es una una pandemia más bien que una epidemia porque en la gran parte de los países se ve que la falta de acceso a la atención dental y una aceptación difundida tanto en la profesión odontológica como en la sociedad general a la pérdida dentaria han contribuido a lo que ellos denominaban la epidemia del entulismo en adultos mayores en su país ¿ya? aquí puso un sillón dental antiguo y todos tenemos esa imagen también de que gran parte de las prestaciones que hacía el odontólogo era la extracción dental y esto fue en un comienzo debido a porque no había desarrollo tecnológico ni adecuadas medidas de prevención pero posteriormente se desarrollaron estas medidas pero el traspaso a una acceso a toda la población a las medidas de prevención y a tratamientos no mutiladores como es una extracción dentaria todavía es un paso que falta para desarrollar en Chile un trabajo que hizo una encuesta preguntó a las personas mayores cómo habían perdido sus dientes las perdían principalmente por caries y en segundo lugar por enfermedad periodontal y esto es importante como desde el punto de vista estadístico fuertes asociaciones no siempre implican causa cuando hacemos estudios transversales y vemos esta fuerte asociación en los adultos mayores hay mucha perdida entaria pero la causa no es la vejez podemos encontrar jóvenes aquí en la provincia de Santiago en la región metropolitana que pueden haber perdido todos sus dientes en el maxilar superior por ejemplo como este joven y tener menos dientes que una mujer de 98 años de edad esta característica tan grande del eventualismo en Chile y nos hizo preocuparnos sobre cómo estaba esto marcado relacionado con indicadores sociales y hace algunos años tomamos las datos de la encuesta nacional de salud y ordenamos a todos los individuos según su número de años de educación se habían estudiado cero años un año dos tres o habían terminado la educación media o tenían años de educación universitaria o de postsecundaria y si ordenamos estos individuos según el promedio de dientes remanentes pueden ver lo que se ve este gráfico una gradiente una una gran y interesante gradiente donde por cada escala de año de educación adicional en promedio los individuos tenían más dientes en boca esta situación graficándola entre un individuo hipotético ubicado en la escala más baja social medida para esta encuesta con el número de años de educación y el individuo que tenía mayor número de años de educación nos daba un valor de una pendiente de 18,7 dientes en promedio es decir así de grandes y tan cercanos estos 20 dientes mínimos que necesitamos por una función es lo que vemos a nivel poblacional que puede haber entre personas de distintos grupos socioeconómicos si separamos por grupos de edad estas pendientes son más marcadas en los adultos que en los jóvenes porque los dientes se van perdiendo con la edad el efecto es acumulativo y el impacto social así también lo es esta otra prueba además de esto de preguntarle a las mismas personas cómo han perdido sus dientes es otra más de que la perdientaria no es fisiológica y que afecta en forma diferencial a las personas de diferentes grupos sociales y no es causada como causa esencial por envejecimiento puede modular en algunas situaciones pero no es la causa principal y por qué los dientes son importantes o no son importantes es decir cada vez la investigación y conocíamos de esto pero ya se ha estudiado más no era muy estudiado la verdad anteriormente es como la imagen de la situación bucal y dental influye en aspectos como la autoestima por ejemplo una imagen personal derivada del estado de la dentadura repercute en los niveles de autoestima lo que a su vez genera una pérdida de interés en prácticas sociales personalmente me tocó trabajar en unos estudios de calidad de vida en adultos mayores en la provincia de Santiago y como observadora podía ver cómo las personas algunas se limitaban cuando no tenían su dentadura o se tapaban la boca y no participaban en las actividades sociales en las interacciones en grupo debido a la pérdida antaria la pérdida antaria o también problemas dentales se ha estudiado desde estudios desde marketing como un cambio de color que no es el más óptimo es observable contribuye a juzgar a las personas como menos inteligentes pobres de clase social baja que tuvo padres desocupados con ocupaciones de menor categoría o poco atractivos físicamente provocando lo que yo considero como un estigma y que quisiéramos sentir que es un derecho tener una buena dentadura como durante toda la vida ahora bien además de esto de la alta prevalencia de las enfermedades bucales que vimos que son dentro de las enfermedades más frecuentes a nivel global y puntial el impacto que tiene en la autoestima el impacto que tiene en el bienestar hay un impacto en la salud general las lesiones de la mucosa oral es parte del espectro que hace la especialidad odontológica que yo tengo y es el estudio de cambios en la mucosa oral que pueden ser desde lesiones reactivas inflamatorias inmunológicas neoplásicas algunas variaciones de la normalidad y neoplasias benignas y malignas hace algunos años nos preguntamos sabemos cuánto hay de caries cuál es la prevalencia de forma priontal pero cuánto es la prevalencia de lesiones de la mucosa oral hicimos un estudio epidemiológico en la provincia de santiago citando un examen bucal a personas que estaban en control en los programas de enfermería tanto de ISAPRE como de FONASA y les hicimos este examen clínico ahí detectamos que el 53% presentaba en el momento del examen clínico por lo menos alguna lesión de la mucosa oral y cuáles eran las más frecuentes la estomatitis subprotésica que ya les hablé esta lesión inflamatoria bajo el área cubierta por una prótesis a pequeños tumores lesiones tumorales que de todas maneras siempre requieren biopsia para confirmar que no sean lesiones inflamatorias benignas o puedan ser neoplasias varices orales y lesiones blancas por trauma queratosis friccional estas eran las cuatro más frecuentes pero había un sinnúmero de lesiones y algunas que son muy relevantes por ejemplo liquen plano y leucoplasia que afectan al 2% al 1,7% de la población son desórdenes potencialmente malignos que pueden convertirse en cáncer en un porcentaje de los pacientes y que requieren el control clínico aquí están unas fotos de estomatitis subprotésica como hay tártaro como hay biofilm bacteriano en la prótesis y se asocia esta inflamación esto es indoloro el paciente no lo nota tiene que examinarse con un espejo en un autoexamen o ir al médico al odontólogo para que lo detecte y le pueda dar las indicaciones que son mejorar la higiene de los aparatos protésicos sacarse ojalá las prótesis en la noche hacer un control con el dentista para volver a ajustar esa prótesis que ya es antigua y que producto de la atrofia del hueso ya se ha soltado a veces los pacientes no conocen cómo hay que limpiar las prótesis su dentista les puede informar lo olvidan podemos ver que existe todavía un tabú respecto al uso de prótesis si ustedes ven el marketing de las pastas dentales los cepillos de dientes normalmente es para jóvenes o para niños con dentaduras perfectas pero no con situaciones de dentición parcial como es la verdad el promedio de la población son indicaciones y educación que no tenemos mucha ayuda desde la parte publicitaria ahora una mala higiene oral como vemos al tener estomatitis subprotésica o biofilm bacteriano enfermedad periodontal puede tener un efecto en la salud general y algunas de las situaciones que se están estudiando y más importantes es la probabilidad de que microorganismos bacterianos desde la cavidad oral y oleofaringe sean aspirados y se relacionan con la neumonia asociada a ventilación mecánica que puede afectar hasta un 10 al 30% de los pacientes que reciben ventilación mecánica que es una complicación de ese proceso en que está ese paciente hace algunos años se hizo una revisión sistemática evaluando distintos estudios que habían hecho pruebas de uso de antisépticos para controlar pacientes hospitalizados y se observó que el uso de la clorexidina como parte de la higiene oral en la unidad de cuidado intensivo puede reducir la incidencia de neumonia por aspiración en los hospitales existen odontólogos pero exactamente en las unidades de cuidado intensivo no hay odontólogos sino que ahí está a cargo de la enfermera y el médico estos cuidados en algunos países como en Brasil se creó una especialidad que se llama dentista de hospital que trabaja en esta relación y dando indicaciones a pacientes que están en condiciones más graves de hospitalización o en UCI aquí todavía no existe esa especialidad ahora no solo es el cuidado para el paciente que está en UCI sino que también ahora algunos estudios recientes están evaluando que también personas que están viviendo en comunidad que no están hospitalizados pueden tener más riesgo de neumonia cuando debajo de sus prótesis tienen biofilm bacteriano cuando no hacen una adecuada limpieza de sus prótesis así que es algo que controlar ahora aquí están los cuatro aspectos de salud general que más se han involucrado con los problemas de salud vocal y anoté como de izquierda a derecha los que tienen más evidencia científica y más investigación y el primero es la diabetes la relación entre diabetes y enfermedad periodontal se ha observado que es bidireccional y que el paciente que recibe un tratamiento de enfermedad periodontal ese tratamiento contribuye a mejorar sus niveles de hemoglobina glicosilada y su glicemia por otro lado un paciente que tiene diabetes descompensada aun cuando el odontólogo le haga un tratamiento odontológico clínico el de limpieza de higienización no responde y mantiene inflamación si continúa con su diabetes descompensada por eso ambos deben trabajarse en conjunto la relación de enfermedad periodontal con riesgo de patologías cardiovasculares se describió hace ya varios años cuando encontraron bacterias dentro de ateromas gengivales y especialmente cuando se ha observado que la situación de tener una enfermedad periodontal que puede llegar a ser una inflamación que si se midiera el total del ligamento periodontal que está inflamado en todos los dientes puede ser estimado como 10 centímetros de extensión de área es una inflamación constante que uno tiene y un contacto de biofilm y de respuestas de interleuquina que obviamente traspasan a la sangre y tienen efecto sistémico en mayor o menor grado la maligiene el riesgo de neumonia y lo más reciente que se está analizando desde distintos ámbitos es como el menor número de dientes obviamente limita como nos alimentamos los alimentos que seleccionamos y contribuye a que selecciones una dieta más blanda menos fibrosa que son por otro lado indicaciones que da muchas veces el médico tiene que comer frutas tiene que comer verduras pero un paciente no puede comer manzanas no puede comer como se ve aquí un choclo con mantequilla porque tiene problemas con sus dientes esta selección debido a menor número de dientes puede provocar deficiencias en la nutrición y también el impacto masticatorio una disminución en la irrigación cerebral que ha sido estudiado por ahora en ratones y que se está evaluando como posibles hipótesis también para trabajar el tema en humanos el cáncer en la cavidad les conté que es una patología que aumenta en las personas mayores y algo que nos impacta en la población es que muchos no conocen que existe el cáncer bucal nosotros hace algunos años preguntamos en una encuesta nacional de salud si habían escuchado del cáncer oral y aproximadamente un 30% dijo que había escuchado pero si haces esa misma encuesta en Inglaterra en Estados Unidos en India el 80 al 90% de la población ha escuchado sobre este cáncer por otro lado a veces cuando preguntamos usted ha escuchado el cáncer oral la gente dice que sí algunos dicen es la enfermedad que se pierden los dientes a veces hay confusión de que es realmente el cáncer de la boca el cáncer de la boca es una neoplasia maligna que afecta el epitelio de revestimiento que comienza aquí en el epitelio en este epitelio que se recambia constantemente donde hay gente que provoca mutaciones empiezan a sumarse y alterar este epitelio los factores más importantes es el tabaco y el alcohol y para la zona de orofaringe el virus papiloma humano y su manifestación es muy diversa como úlceras como tumores como inflamaciones en la encía como lesiones barrucosas como gran extensión de tumores esta última foto muestra un caso que me facilitó un colega del Instituto Nacional del Cáncer porque lo llamativo que nos dicen los oncólogos de cabeza y cuello es que la mayoría de los tumores de cabeza y cuello lo tienen publicado se llegan en etapas avanzadas desde 3 centímetros con ganglios linfáticos ya de compromiso por diseminación de la neoplasia entonces hay un diagnóstico tardío todas estas etapas ya son avanzadas en general de cáncer hay un problema de que en la boca hay muchas lesiones las personas se muerden las personas tienen aftas tienen herpes tienen lesiones que no son de una tanto problema algunas resuelven solas como las lesiones tipo aftas o úlceras recurrentes orales pero ese así número de complicaciones bucales hace que cuando hay una lesión de úlcera verdadera o las personas no consultan aquí tengo unas fotos de un artículo una úlcera en el mismo lado en la lengua que es traumática que tiene un borde blanquecino que al especialista le permite evidenciar que es traumática y es otra úlcera que tiene bordes indurados y que ya es un cáncer oral puede ser que ambas no duelan pero deben ser de alta sospecha y todo profesional de salud debe estar atento y derivar de inmediato un especialista el cáncer oral va aumentando en incidencia como muchas de las neoplasias malignas que afectan especialmente a los epiterios de revestimiento ya sea pulmón piel por esta exposición continua en nuestras vidas a agentes carcinógenos el promedio de edad de diagnóstico del cáncer oral es cercano a los 63 años especialmente hombres son más afectados que mujeres y un problema adicional es el diagnóstico del cáncer oral en etapa avanzada es su supervivencia a los 5 años de diagnóstico del cáncer oral nosotros hemos determinado una supervivencia de solo 34% y a los 2 años de 48% esta supervivencia tan pobre afecta en mayor medida a las personas mayores que tienen una supervivencia entonces más cuidado tenemos que tener en adultos en el diagnóstico temprano y en el tratamiento precoz de estas patologías aquí están fotografías clínicas de mucosa oral de lesiones que se llaman trastornos potencialmente malignos falta también la quelitis actínica aquí y otras lesiones pero estas son las más frecuentes de ver en cavidad intraoral todas estas lesiones son indoloras el paciente acude solo si se hace un autoexamen en un espejo o si un ontólogo u otro profesional de la salud lo detecta y deben ser diagnosticadas esta pequeña lesión blanca en este paciente ya se encontró que había una displasia intrepitial y a los 5 años desarrolló un cáncer pero el hecho que se detectó muy temprano permitió que el paciente sobreviviera y ha sido curado de su cáncer esta lesión que este es un paladar desdentado se ve como algo blanco es indoloro el paciente llegó solo porque tenía que controlarse su prótesis total no tenía dientes que le controlaron le dijeron un año más y pensaron que tenía una candidiasis porque era blanco pero era un cáncer un carcinoma escamoso ya en esa localización entonces son pequeños cambios que deben ser evaluados ahora más allá de los números y de las conocidas caries que es lo que más conocemos de las enfermedades bucales es el impacto que tienen estas enfermedades en la salud general y en el bienestar y también hay una percibida necesidad de atención odontológica desatendida que no les traje referencias de eso pero que lo conocemos lo sabemos del contacto con tantas personas sabemos que no está en el seguro de salud no hay cobertura fonasa para atención con odontólogos en libre elección como si hay para médicos por ejemplo y por otro lado los programas de salud en general no relevaron lo suficiente la salud bucal de las personas mayores ni de los adultos en general porque el énfasis fue colocado en los niños pero los niños son de familias y las familias viven con mayores y abuelos y toda la historia de cómo tú adquieres los hábitos depende de un trabajo familiar y en la comunidad eso hace que las personas tengan un poco de desesperanza y resignación con las enfermedades bucales y algo que nos impacta más es que nos damos cuenta que el hecho de que era tan alta la prevalencia de las enfermedades más frecuentes en la población y esta falta de atención por los sistemas de salud un poco se ocultara algo que estaba escondido en esto y que son las fuertes inequidades sociales en salud las enfermedades bucales como otras enfermedades pueden compartir esto y que es diferencias sistemáticas en salud entre grupos socioeconómicos dentro de una sociedad diferencias que son evitables y prevenibles y dadas que se reconoce que se juzga se evalúa que son producidas socialmente son potencialmente evitables y son consideradas inaceptables en una sociedad civilizada uno de los problemas que nos llama la atención con el tema de inequidades son los problemas bucales funcionales y el dolor problemas para comer dolor incomodidad o vergüenza para comer frente a otras tiene un agradiente en todos los levantamientos de información que se hayan hecho en Chile las personas cuando están a un nivel de educación básica respecto a secundaria o terciaria pueden ver que no está la gradiente mantenida en todo ¿puedo yo considerar que esto es justo que exista esta gradiente? ¿por qué esta persona que tuvo una educación terciaria en un menor porcentaje tiene como idea cuando hablo debo atenuar lo más posible esta gradiente y eso es lo que te deben trabajar las políticas públicas ¿no es cierto? ahora cuando veíamos estas preguntas anteriores sobre los problemas para hablar o comer decíamos ya entonces el problema debe ser porque las personas tienen menos dientes ya habíamos leído que tienen menos dientes con menos nivel de educación y menos ingreso entonces miremos los temas dentales y controlamos en esta evaluación de los problemas para hablar dolor comer interferencia en la vida diaria con los problemas dentales y aunque estos problemas tenían una asociación pueden ver que los estimadores mayores están a nivel educacional el problema es el siguiente que las desigualdades en todos estos problemas para masticar hablar y dolor son problemas relacionados con dientes o prótesis son evidentes en los adultos chilenos cuando la posición socioeconómica es representada por el nivel de educación pero aún ajustando por el estado dental se mantiene porque una forma es enfermarse pero ustedes lo tienen que saber también muy bien pero aquí los datos lo demuestran es que cómo enfrentamos las enfermedades y en eso las enfermedades dentales hacen marcadas diferencias si tienes acceso a la atención odontológica o no ahora las inequidades en salud oral son iguales en todo el mundo es como en Chile solo existe en Chile les voy a mostrar unos datos de un estudio que se realizó con datos de las encuestas de Canadá Estados Unidos Australia y Nueva Zelandia estos cinco países tenían encuestas en años similares como la encuesta nacional de salud que tenemos acá que llevamos en la tercera encuesta y evaluaron algunos indicadores de examen clínico dental aquellos indicadores que eran los mismos en cada país fueron los que evaluamos por eso tenemos solo dos indicadores dentales aquí están las tres encuestas había una leve proporción mayor de mujeres que hombres en todas las encuestas y la promedio de edad aquí no solo eran adultos mayores eran adultos en general les marqué acá en rojo algo que es algo interesante de marcar pueden ver cómo en la educación más baja la proporción en todos los países es mucho menor que lo que tenemos en Chile en la proporción de adultos todavía tenemos un fuerte desafío en mejorar el acceso a educación en nuestros adultos de toda edad y aquí están los resultados de los cinco países en cuanto a caries no tratadas tener por lo menos en la boca un diente con una cavidad de caries dental todos los países tienen caries todos los países tienen gradientes sociales en las cuales están en el nivel más bajo de nivel socioeconómico que aquí se usó como proxy en nivel educacional el último año cursado tienen mayor problema en todos en todos en todos en todos existe esta gradiente ya las inequidades no solo ocurren en Chile ocurren en todos los países pero aquí vemos como Chile tiene una prevalencia mayor de caries no tratadas que todos estos países de comparación ahora la prevalencia de tener menos de 21 dientes en boca es decir tener 20 dientes ya dijimos que era un límite para tener una buena función bucal aquí también todos los que tenían educación más baja tuvieron mayor prevalencia de menos de 21 dientes pero también vemos acá que Chile tenía una mayor proporción de población con menos de 21 dientes en todos los grupos educacionales ahora ¿por qué nos preocupan estas inequidades estas gradientes que vemos en todo problema dental que hemos estado analizando? nos preocupan y preocupan porque hace que las personas que están en una desventaja social se mantengan así sean niños sean adultos sean personas mayores las inequidades limitan el desarrollo de las capacidades y cuando la oferta de tomar las oportunidades que te da la vida no es la misma cuando tenemos un background cuando tenemos una base educacional y de salud diversa cuando estamos en una escala más baja para poder tomar esas oportunidades la salud bucal presenta importantes inequidades son un marcador de posición social de las personas y del riesgo de enfermedades futuras por eso Macarena nos puso este nombre en la presentación y decidimos que el fenómeno tiene un carácter multidimensional es más allá que sólo biológico vemos que es económico que es histórico donde también cruzan creencias visiones como era la pérdida antaria como algo natural o como era el desarrollo de la ontología lo que no ocurría 100 años atrás y también aspectos sociales que se ven limitados por los problemas de enfermedades bucales frente a eso qué perspectivas de acción se han desarrollado y eso quería como compartirles el año 2012 2013 el doctor Marco Cornejo me invitó y junto con un grupo de colegas desarrollamos unos simposios de desigualdades en salud bucal porque las enfermedades bucales normalmente la gente dice casi el 100% de las personas están afectadas o el 70% de los niños están afectados pero ese dato promedio oculta las importantes gradientes en los grupos sociales con eso promovimos el trabajo la conversación y el diálogo desde juntar personas que trabajan en el ministerio de salud académicos de distintas universidades junto con personas que eran dirigentes comunales de las comunas que trabajan con la facultad de ontología todos ellos dentro de las dependencias de la facultad y promovimos esa reflexión también publicamos un texto donde se dan elementos teóricos y herramientas metodológicas para medir estas desigualdades en salud bucal y cuáles indicadores de salud bucal son los más relevantes donde hemos en adultos y adultos mayores estamos convencidas que la pérdida antaria es el principal marcador de acumulación de daño y a lo que tenemos que aspirar como sociedad a disminuir esa pérdida antaria en el año 2017 se crea este centro de epidemiología y vigilancia de las enfermedades orales llevamos muy poquito en esto que es lo que tiene como objetivo contribuir a mejorar el bienestar y calidad de vida de la población aportando con información que pueda contribuir al desarrollo de políticas públicas tenemos varios focos de desarrollo salud oral niños nutrición inequidades la relación con enfermedades cardiovasculares y aquí hay varios académicos no solo de la facultad de ontología universidad de chile también de la facultad de medicina universidad de chile de la universidad de talca y es un es un grupo que están en en desarrollo y en convenios también con otros centros en el año 2018 también hay como otro hito que es el doctor jorge gamonal se adjudica un proyecto en el que yo soy la investigadora alterna y varios del grupo de de CBO participan y cuál es el plan de este proyecto es diseñar e implementar el examen dental preventivo del adulto mayor que hemos denominado EDEPAM que se orienta a complementar un examen médico preventivo que existe actualmente en uso en el sistema público de salud en los CEPAM que es hecho por la enfermera por el médico nutricionista este examen médico es muy importante porque evalúa aspectos cognitivos de funcionalidad y las enfermedades crónicas que tienen las personas pero tiene olvidada la salud bucal no aparece entonces la salud bucal consideramos que debe relevarse por eso se trabajó en este diseño este diseño incluía desde planificar qué hacerlo para eso se hicieron varias reuniones revisiones bibliográficas del tópico y un trabajo a través de una metodología IDELFI con expertos nacionales e internacionales para decidir qué parámetros odontológicos de salud bucal evaluar y también cómo medirlos en este momento está en desarrollo la prueba de este examen y va a ser parte del piloto en la comuna de Cerro Navia gracias a la colaboración del doctor Claudio Suazo que también es co-investigador del proyecto y esto es la clínica MOVI y el trabajo que se está haciendo allá ahora algunos aspectos que notamos que hay que seguir desarrollando y que algunos ofrecimientos que también pueden ustedes tener si tienen interés colaboramos con la Universidad Católica en un documento de cuidados para las personas mayores y en el aspecto de salud oral eso está de libre disposición y es para diseñado para personas que no son expertas pero son cuidadores no formados como técnicos paramédicos y ahora algo que está justo en esta semana en desarrollo es un curso para odontólogos que trabajan en la atención primaria de salud en este momento para odontólogos del sitio de salud occidente sobre el uso de este edepa aquí por ejemplo la funcionalidad evaluada a través de un chicle tiene varias cosas novedosas este examen dental preventivo odontológico y bueno para terminar les quiero comentar de un policy paper que es un tema que fue el último trabajo que se estuvo desarrollando gracias a la colaboración total de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile la red transdisciplinaria es un envejecimiento donde también participan varios de Gero convoca más de 50 académicos de distintas facultades y nace como una propuesta intuicional para posicionar la sociedad y la vejez en temas de derechos de las personas una de las estrategias que se desarrolló fue construir policy paper documentos que buscan ser instrumentos propositivos para discusión y desarrollo de propuestas con la potencialidad de impactar en la agenda pública y Pablo Rivero y Jacqueline coordinadores y moduladores para que esto se llevara a cabo el policy paper de salud oral en personas mayores está en este diagrama y les cuento cómo fue su generación para la generación se invitaron distintos actores sociales desde personas que participan en programas de organizaciones de personas mayores de grupos de personas de jubilados de juntas de vecinos junto con gente de SENAMA que tiene cargos directivos académicos no de la facultad de ontología exclusivamente sino de distintas facultades aquí por ejemplo la doctora es de la facultad de arquitectura las profesoras matemáticas del INTA y junto con ellos también podemos ver por ejemplo recuerdo ella era cuidadora de un eleal de adultos mayores terapeutas personas que trabajaban al directo cuidado de personas mayores en organizaciones como fundaciones todos en la misma mesa para co-construir y sobre todo para un poco dejar de hablar como académicos y escuchar lo que los otros tenían que decir sobre cómo podíamos pensar en mejorar la salud oral de las personas mayores el trabajo fue súper emocionante eso la verdad que fue muy bonito y la forma de trabajo fue dando lluvias de ideas y ordenándolas con esta metodología si había tenía impacto bajo medio o alto y si veían que esto podía ser de baja media o alta factibilidad donde el mismo grupo dimensionaba los recursos que podían ser necesarios la capacidad logística la cantidad de actores que requerías para hacer un cambio radical en algún punto y se iban moderando donde se iban colocando estas evaluaciones un grupo de antropólogos sociales recogió la información de todas las mesas de trabajo y fue ordenando y construyendo el documento que fue revisado por todos los grupos de participantes aquí les traje dos comentarios de las entrevistas que le hizo una periodista para una noticia por ejemplo en la Fundación Las Rosas la hermana Gloria Grande que era ella se manifiesta complacida de participar en la representación de un centro que atiende a 76 adultos mayores por lo que el tema le pareció muy interesante y relevante porque es lo que ella vive a diario y el cuidado bucal es algo muy importante y lo ejercemos dentro del hogar ella comenta que lo cuidan y que lo ejercen pero recuerdo que comentaba las dificultades que le generaba a ella cuando una persona mayor tenía que ir en forma presencial al hospital o al Cefam porque tenían un cuidador a veces para 5 personas mayores entonces perder a un cuidador era una sobrecarga de trabajo para los demás y eso podía provocar alguna desatención aunque lo hacían consideraban cómo esto podía buscar formas de ayudarles a tener un cuidado que no les impactara en las horas de cuidado para las otras personas aquí un representante de un senador porque también fue invitada a la Comisión de Salud felicitó a la Universidad por la participación y por este apunte y me gusta esta frase dice generalmente se comete un error de analizar los temas de manera muy teórica muy dogmática y aquí hay mucha experiencia conocimiento y habilidad aportes que tienen que fluir para instruirnos en la realidad existente y considerarlo como un elemento para la construcción de políticas públicas el policy paper terminó con unas propuestas acotadas después de este trabajo presencial y luego de revisión del documento por correo electrónico en cuanto a políticas de salud doral integral con enfoque preventivo fue algo que se reconoció que debe ser durante todo el curso de la vida que no no es deseable programas parcelados de acceso a atención odontológica que suben atención preventiva sino una política de salud oral centrada en la prevención en el curso de vida e incluso como preventiva como un derecho en todas las edades la capacitación a los cuidadores los cuidadores decían que muchas veces no tenían elementos herramientas que en sus cursos de formación no contaban con eso entonces necesitaban mayores si se puede usar flúor si se puede cepillar con agua si está acostada la persona pequeños detalles pero que son importantes para el cuidado de una persona que a veces puede tener problemas de difagia problemas de control de la dilución un plan transversal de formación difusión y educación con carácter comunitario y territorial la falta de educación sobre estas enfermedades bucales sabemos que todavía existe a pesar de ser las más prevalentes y esto quisiéramos que ojalá esté en todos los textos de la educación básica y educación media a veces los niños de kinder saben más que un niño de quinto básico sobre salud bucal porque en el preescolar está muy metido este cuidado y se va perdiendo esta información que debe ser siempre insistirse adecuarse e incorporarse desde la biología desde la genética desde la microbiología con mayores herramientas el segundo punto era el aumento de la cobertura en la atención odontológica los adultos tienen cobertura limitada especialmente en FONASA diseñada para personas de escasos recursos mujeres jefas de hogar y algunas garantías jefes odontológicas que son por ejemplo el jef de urgencia el jef de embarazada y hay un jef del adulto mayor pero que es el jef de los 60 años y solo las personas cuando tienen 60 años durante ese año tienen acceso a esa cobertura eso hace muy limitado el acceso muchas personas a los 60 años están plenamente activas trabajando no tienen oportunidad de pedir permiso y atenderse en esta edad y las variedades de necesidades y la demanda necesitamos que se amplíe esa cobertura a un mayor número de años otro punto es potenciar la atención domiciliaria que está desarrollando el ministerio de salud pero que todavía es incipiente en las municipalidades para eso se requieren equipos móviles ya sea clínicas dentales móviles pero también pueden ser equipos móviles portátiles más fáciles y elaborar un plan de atención y seguimiento porque varios de los programas odontológicos tienen actividades preventivas y una rehabilitación oral importante pero se tiene que aumentar como la canasta de prestaciones a la mantención de los pacientes luego de tener acceso a esta atención dental a los 60 años desarrollar herramientas de diagnóstico incorporar el examen oral preventivo así como existe un examen en PAM preventivo también que exista podría ser el EVPAM o podría ser otro pero que existe un examen oral preventivo en las personas mayores en la formación profesional mejorar y aumentar la formación en pregrado y en especialización con los temas de odontogeriatría y una investigación y evaluación para la toma de decisiones ojalá se proponía dentro de esto fondos específicos para la investigación en salud en personas mayores y sobre todo planes de evaluación de costo-efectividad de acciones implementadas como notamos que entre los programas y las políticas de salud que hay el estudio de cómo ha impactado la salud oral de cuáles son las mejoras que deben realizarse las modificaciones por el paso de los años por el cambio en la transición demográfica epidemiológica de cómo debe impactarse eso es más débil ya eso es mucho menos bueno con esto terminamos las enfermedades bucales son de alta prevalencia pero afectan desproporcionalmente a las personas impactando negativamente en mayor medida quienes se encuentran en una menor posición socioeconómica sus efectos van más allá de las funciones bucales a la salud general y al bienestar y eso es lo que nos mueve y por eso doy las gracias bueno a Cristian y a todo el equipo por la invitación la salud bucal no podemos hacernos cargo los dentistas solos tenemos que trabajar en equipos queremos trabajar en equipo tanto para los aspectos asistenciales como para también la investigación que no quede desvalorizada no evaluada esta importante parte del cuerpo humano para el funcionamiento y para el bienestar muchísimas gracias Iris por la interesante charla que has presentado quisiera abrir espacio para preguntas les pido a aquellos que quieran preguntar que utilicen la función levantar la mano en zoom y yo les voy a dar paso para que puedan preguntar también pueden si quieren compartir preguntas en el chat y yo las puedo leer como sea más más cómodo voy a partir por una pregunta que hay en el chat de Marco y Marco pregunta acerca de la existencia de un plan nacional para mejorar las prácticas en relación a las ayudas ortodónicas particularmente el uso de prótesis dentales adecuadas existe algo en esa dirección yo no tengo información Marco sobre eso si tú tienes y nos cuentas de tratamiento de ortodoncia no tengo información para adultos mayores mientras Marco se conecta lo despido entonces a Soraya tiene un comentario si puedes activar el micrófono hola Cristian y felicitar a Iris porque bueno nos conocemos fuimos compañeras de la universidad y estamos trabajando ahora junta del CBO ¿verdad? bueno y apoyar por supuesto toda la propuesta que hace Iris en esto del equipo interdisciplinario y ojalá instaurar un poco más este componente de la salud sistémica y solo el comentario respecto a lo que mencionaba Iris de la formación de recursos humanos que sabemos que en Chile no existe la especialidad pero comentarles que ya estamos casi terminando todo el trabajo con el Ministerio de Salud y probablemente el 2021 ya se reconozca la especialidad en Chile así que eso va obviamente a mejorar mucho las características las condiciones de interacción y del desarrollo de recursos humanos como mostraba el policy paper que mencionaba Iris de que no uno solo ciertas prestaciones que puede hacer el asistente dental y la higienista dental especialmente especialmente la higienista dental puede hacer algunas algunas atenciones de educación de higiene el diagnóstico de todas maneras lo hace el odontólogo con enfermeras hemos pensado que esto debe involucrarse ya que parte del examen podría ser una enfermera y la información que necesitamos del control de pacientes de enfermedades crónicas como hablé de los pacientes diabéticos y los pacientes que tienen también enfermedades cardiovasculares fundamental de información hemos evaluado cuál será hay un cuestionario donde se evalúa difagia donde se evalúa calidad de vida relacionada con salud bucal y todos estos parámetros tenemos estamos en este momento diseñando quién podría ser del equipo de salud el más adecuado como el MPAM lo hacen la mayoría de veces hacen enfermeras podría ser una gran colaboración que esa parte la pudieran hacer otros profesionales de salud así que estamos evaluando tenemos otra pregunta en el chat de Trinidad del Castillo que pregunta sobre incidencia de enfermedades dentales producto del síndrome de Siegeren sí, claro el síndrome de Siegeren es una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas exocrinas y con eso las glándulas salivales y lagrimales especialmente donde se ven los primeros indicios de la enfermedad es muy importante en los pacientes con esta enfermedad por su sequedad bucal esta menor cantidad de saliva que tiene el isocimas tiene agentes defensivos para las infecciones bacterianas especialmente provoca que los pacientes tienen más enfermedades gingivales más caries dentales y más molestias con sus prótesis dentales más dolor y molestias con sus prótesis dentales es una enfermedad que afecta más a mujeres sobre los 40 años por lo tanto en adultos mayores son muchos los pacientes con esta enfermedad entonces tenemos más incidencia y es un grupo de riesgo de enfermedades bucales necesitamos de indicar pasta con más flúor uso de saliva artificial que ayude a hidratar la mucosa bucal son algunas de las indicaciones que se dan en ese grupo de pacientes yo voy a permitir hacer una pregunta también y me pregunta tiene relación con un aspecto también que mencionaste en tu presentación Iris respecto de la asociación que existiría entre enfermedad periodontal y diabetes estaba muy a la izquierda era como la principal determinante o la asociación y te quería preguntar en el contexto de la prueba clínica que está liderando Nirvarselai en Estados Unidos que busca demostrar que la metformina podría ser un fármaco que podría ser beneficioso para mejorar la forma en que envejecen los humanos no solamente aquellos que tienen diabetes sino cualquier persona es una prueba que está actualmente en fase que no tenemos resultados todavía pero hay un grupo de investigadores que ha propuesto que esto podría ser beneficioso no sé si tienes algún comentario respecto de cómo crees tú que el uso de la metformina puede incidir también sobre la enfermedad periodontal Mira no lo había considerado pero ahora que tú lo dices creo que sería excelente que pudiéramos hacer ese estudio porque es bastante común el uso de la metformina entonces podríamos encontrar pacientes y hacer el seguimiento de cómo es la respuesta periodontal lo fantástico de la terapia periodontal es que es un tratamiento acotado es decir se puede hacer en una dos tres sesiones y luego controlar al paciente entonces tú puedes ver un impacto de disminuir esta inflamación gingival si sumamos que sean pacientes con o sin metformina podríamos evaluar el impacto que tenga en la salud gingival el uso de este medicamento es decir es como es factible ¿te fijas? por el tipo de tratamiento en todo caso personalmente siempre el uso de fármacos siempre me inquieta un poco porque todo fármaco igual tiene reacciones adversas pero en la medida que es una terapia médica indicada para algunos casos creo que sería bueno investigarlo eso es lo que tengo que comentar tenemos dos preguntas que se relacionan con hábitos una es de Alejandra que pregunta la frecuencia recomendada para los controles de salud oral en personas mayores y otra es Susana que pregunta acerca de la efectividad de los enjuagues con clorexidina en adultos mayores para mantener la higiene oral ya gracias por las preguntas mira respecto a los controles en personas mayores que te cuento la definición de cuántos controles son necesarios normalmente como la literatura internacional dice que por lo menos un control anual con el odontólogo pero lo que vemos por la práctica es que esto no se puede dar como una receta para todos porque hay personas que requieren controles más periódicos y hay personas que incluso un año de control puede no ser necesario porque tienen excelente control de higiene bucal especialmente en personas jóvenes por lo tanto dentro del EDEPAM uno de los del examen que estamos en el trabajo del diseño uno de ellos es definir perfiles de riesgo hay un perfil de riesgo bajo, medio y alto basado en esos perfiles de riesgo también van a ser la serie de controles porque una persona que tiene una enfermedad periodontal requiere controles por lo menos antes de los tres meses evaluar según su grado de severidad si está bien o no entonces depende de qué enfermedad tiene y cuál es su grado de control te puedo decir por ejemplo que si un paciente tiene una leucoplasia que es una mancha blanca en la boca que tiene riesgo de convertirse en cáncer entre un 1 a un 20% de los casos no pasa en todos los casos por estudio se ha determinado que debe ser cada seis meses si tienes una leucoplasia cada seis meses debes ir al ontólogo especialista para que te controle si tienes enfermedad periodontal va a depender y eso es lo que estamos diseñando cuántos perfiles de riesgo podemos ordenarnos para algunas personas va a ser cada tres meses para otras va a ser una vez al año y para otras como te cuento incluso podría ser hasta menos pero depende de qué enfermedad esté y no es solo una enfermedad por eso ahora lo estamos definiendo como perfiles de riesgo porque si tienes y además enfermedad periodontal es de más riesgo que si solo tiene enfermedad periodontal ¿Y respecto a la clorexidina? Ah, respecto a la clorexidina la clorexidina es un complemento terapéutico de control de higiene oral con indicación la clorexidina si se usa por más de 15 días provoca tensiones en las mucosas en los dientes alteración del gusto y lo mejor es solo con buen cepillado cepillo interdental sin embargo para situaciones precisas por ejemplo cuando este paciente está en UCI y no le pueden hacer un buen cepillado la complementación con clorexidina si es útil como el caso que les mostré pero en una persona que está autovalente no es necesario usar la clorexidina diario solo cuando sea indicado para un tratamiento periodontal normalmente complementario en una etapa del tratamiento periodontal pero no como mantención como mantención higiene bucal cepillo dental y cepillo interdentario que es fundamental tenemos tiempo para una última pregunta Simón Oriana pregunta acá vamos a ir con Simón que tenía la mano hola hola iris muchas gracias por la presentación realmente muy completa estoy maravillado con la cantidad de información que hay disponible me quedé con una duda respecto de algo que ha estado apareciendo mucho que son las clínicas de implantología yo soy de formación fonodiólogo entonces me he fijado que hay cada vez más y hay cada vez más prácticas de implantólogos en el medio y no sé si hay formas de saber si eso es beneficioso en algún grado o sea medido el impacto que tiene por ejemplo hacer una implantología temprana me imagino que eso eventualmente podría afectar la masticación y tener un impacto más de largo plazo gracias gracias mira los implantes dentales la implantología dental igual revolucionó la ontología es decir lo ideal es no perder los dientes siempre mantenerlos pero se ha evaluado yo participé en un estudio un proyecto Fonis hace algunos años de personas cuando han perdido todos los dientes y tú colocas una sobredentadura sobre dos implantes el cambio en la eficiencia masticatoria el cambio en cómo la persona percibe su capacidad para masticar para hablar es rotundo es decir frente a casos de limitación bucal porque han perdido todos sus dientes el uso de implantes dentales sobredentaduras sobre implantes en la mandíbula es la mejor opción de tratamiento en el maxilar superior es más cuestionable porque hay pacientes que tienen buen hueso y pueden usar prótesis removibles sin dificultad y funcionar y hablar sin problema sin embargo de todas maneras la prótesis sobredentadura te mejora por ejemplo la capacidad del gusto y la masticación porque no cubre todo el paladar entonces hay ciertos beneficios y de todos modos es un tratamiento muy útil que mejora la eficiencia masticatoria que mejora la retención de prótesis un gran problema de los que usan prótesis es en la mandíbula porque es más rápida la atrofia al hueso y más difícil de mantenerse en boca así que vamos a finalizar tenemos un último comentario que quizás puedes tomar Iris que es de Oriana que dice que con la aparición de problemas motores artritis y otros a muchas personas mayores se les dificulta ejecutar correctamente su higiene oral y que eso se ve en la práctica clínica que puede tener claro la técnica pero las limitaciones físicas dificultan la apropiada de la higiene ¿qué comentario puedes hacer respecto a eso? Sí mira en el capítulo que hicimos para el manual de cuidadoras de adultos mayores que se los podemos enviar después Macarena no sé Oriana Rivera yo te busco para enviártelo está el link de todas maneras para bajarlo se han dado unas recomendaciones y yo puse chiquitito no hablé de eso pero puse un cepillo de dientes que tenía como negro no sé si lo vieron un debajo del manual eso tenía una manilla de de bicicleta ¿ya? con lo cual tú puedes hacer que el mango del cepillo dental sea más grueso cuando el cepillo es más grueso las personas que tienen artritis reumatoidia o dificultad para la aprehensión tienen más facilidad para usar el cepillo dental hay algunos diseños que han salido en el mercado pero después los han sacado entonces no hay mucha constancia en eso entonces se pueden hacer adaptaciones caseras para el cepillo dental para mejorar el cepillado también se puede usar un cepillo eléctrico y hay personas que tienen limitaciones mayores y también hay recomendaciones de cómo situarse con el paciente para hacerle el cepillado dental cómo ponerse detrás de él cómo hacer la técnica de cepillado y hay material sobre eso de cómo dar recomendación pueden revisarlo en ese manual muy bien muchísimas gracias quiero vamos a cerrar ahora porque estamos en la hora quiero agradecer a toda la gente que se conectó quiero agradecer también los comentarios las preguntas una excelente exposición quiero nada a nombre del Centro de Jero Ciencia y Mundo Metabolismo Jero y también de la Red Transdisciplinaria Enriquecimiento Universidad de Chile que ha sido coorganizador de esta charla agradecerles a todos por su presencia e invitarles para una próxima charla en la serie que estamos organizando de difusión sobre temas de importancia en envejecimiento muchas gracias Iris por tu charla gracias Cristian gracias a todos por unirse al seminario por la posibilidad de este diálogo tan enriquecedor tan rico y porque estoy segura que claro todos los que están acá fuertemente están comprometidos con cómo mejorar la salud y la vida durante los mejores años que la vida nos encontramos en una próxima oportunidad cuídense todos adiós chao que estén muy bien de infa o a a a Gracias por ver el video.